Música Muy buenas tardes amiguitas y amiguitos Bienvenidos a un nuevo video Hoy día vamos a trasplantar unas plantitas que tengo aquí Que necesitan cambio de maceta Entonces vamos a trasplantar y empecemos No se ni por donde empezar Empecemos por esta de aquí Esta es una agaboide Miren el sustrato está sequito Le dejé secar Para poderle sacar El sustrato Entonces aquí Que duro este sustrato Espero no se me lastigen mucho Las raíces Lo cual es lo que más cuidamos De nuestras plantitas Que duras que están Que duro el sustrato Miren Si escuchan Duro, duro, duro Pongamos acá Miren Pero que duro el sustrato Saquémosle por aquí Bien duro Por aquí tiene más Unas hojitas secas Ya pienso que ya Ahí no más Ya Esta plantita la vamos a poner En este trastecito Ay perdón, perdón, perdón Como que está muy Eso Vamos a ponerla en este trastecito Y ahora donde dejé mi pala Ya El sustrato Ya tiene bastante arenita Porque es para la Para los Yo dije Una mosca me pico Para las suculentas Entonces ya le preparé Miren El sustrato Tiene arena Tiene bastante arenita Entonces aquí La ponemos A esta preciosa Ahora voy Uy Como llora No se hace Malcriado O malcriada No sé No sé qué será No sé Divisar El 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 sexo De De los gatitos A mi hija Le han regalado Otro gato Otro gatito Pequeñito El mío Ya está Grandecito El que le regalaron A mi hijito Ya está Grandecito A mi hija A vuelta Le han regalado Otro gatito Entonces por aquí Anda Él está todavía Bebito Por aquí Anda Y le gusta Que le tengan Amarcado Ya miren Como quedó Esa casita Ya está Más Amplia Estoy un poco Media Incómoda A ver A esta Cubic Frost A esta Le vamos a poner En esta En esta Macetita Y todavía Está con el precio Se imaginan Para trasplantar Con todo Y precio Les comento Que yo me compré Una plantita Yo recogí Pensando Que iba a ser Una mini plantita Saquémosla Esta Pensando Que iba a ser Una mini plantita Era igualita La glauca A la Pachiveria Glauca Y vaya El momento Que Este está El cabecito El sustrato El momento Que ya Le trasplanto Porque tenía Unas hojitas Bien Pequeñitas Y yo dije Se va a ser Bien Pequeñita La plantita Una mini Dije yo Y vaya Que Ahora Que estaba Fijándome En las plantas Miren La raíz Como tiene Ahora Que me estaba Fijando En las plantas Vaya Que ha estado Grandota Entonces Le hizo Bien El sustrato Así que No está mal Mi sustrato Como que le gustó El sustrato Y la niña Está Grande Y gruesa Las rocas Ya le Ya está Del mismo Tamaño Que las otras Glaucas Se quedó Mía abajo Y así No me gusta Ustedes saben Que no me gusta Así Que me quede Un poquito Para ponerle El El sustrato El agua Eso Esto no más Ya Estoy Tocándola Mucho Por lo que Ella no tiene Mucha Ruina Miren Ya Queda Preciosa Mi plantita Ahora Por acá Tengo Esta Setosa Miren Bueno Después Yo la Le limpo Y la ¿Qué pasa? ¿Qué Niño? Para Pegado No Quite Papito O Mamacita Lo que seas Mijita No pues Es que ¿Cómo le voy a Marcar Si yo estoy Bien Ocupada Ahorita No Puedo Vaya Me toca Estar Hablando Con el Bebé No Tranquilo No se Me Subirá Bonita Está Esta También Le quité Las Le quité Las Hojitas Secas Y ya Y ya Miren Esta La vamos a Poner En una De Estas No No llore Porque Llora No se Llora Si No se Llora Como si Le estuvieran Pegando A usted Como Llora No se A Malcriado De Niño Gatito Aquí La Sentamos Ya Esta La Tierra Como Esta Media Seca Solita Se Recoge A La Raíz De La Blanca Entonces Ahí Ya Queda Super Bien Los Animalitos También Son Como Nosotros Parecido Solo Les Falta Hablar Nomás Yo Pongo En Antes Pongo Música En El Tele Estoy Aquí Cuando Escucho Que Se Apaga El Tele Tele El Gatito Está Ocenitado Encima Del Tele Tele Fon Y Está Chayando Por Ahí Vuelta Se Ha Subido A La Mesa A Las Plantitas Miren Quedo Hermosa Se Ha Subido A La Mesa A Las Plantitas Como La Veo Que Si Que Los Ay Esta 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 La Ya Apareció Más Más Como Es La Otra Echeveria Le Quiero Poner Esta La Voy De Aquí Aquí Digo Que Paso Por Que Llora No Que Es Eso No Abajo Están Sus Tabletas Voy Voy Comer parece que es como es eso del coco parece, porque esta super duro, 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 bien pegada a las raíces esta ese sustrato bueno, miren, esta bien pegada y no quiero lastimarle más las raícitas así que tiene bien pegado aquí, miren se me pasa el tiempo y encantada bueno, dejémosla así pongámosle así la tierrita me gustaron estos trastecitos porque no son muy hondos y me gustan porque no tienen tanta profundidad y ahí se sienten bien las plantitas porque muchas de las echeverias no necesitan profundidad ya, ya está ya, ya está a esta quiero a esta quiero a esta quiero cambiarle de sustrato eso es lo que quiero hacer primero que hice así no tiene raíces miren casi no tiene raíces esta creo que es la glauca parece o será un híbrido de pronto déjame ponerle aquí o quedará aquí mejor ese aquí para que le dé color para que resalte el color de la el color de la de la de la plantita pero no tiene no tiene raíces eso vuelta es mi preocupación vuelta si le pongo aquí bueno, no le echemos agua no le echemos agua hasta ver qué es lo que le pasa qué es lo que pasa y ya se me se me hundió y no quiero estarle molestando por la pruina es igualita a la glauca no sé si es la glauca y si no es pues igual bienvenida y si no es si me equivoco hay veces me equivoco digo con las plantitas pero digo no importa no es la que yo quería no importa a la final son plantitas miren cómo quedó de preciosa sino que ya tengo que tenerla así nomás sin sin que sin regarle mucho a ver esta a ver a esta 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 chaviana según yo se llama chaviana ¿no? de ahí si no se no me gustaría ser tan apurada y darles un nombre que no no les pertenece a ellas hasta me pueden seguir las plantitas pero bueno les digo así porque se parece le digo así pues Dios quiera que sea la chaviana la chaviana es muy muy propensa a a tener bichos aquí estoy poniendo un montón de un montón de macetas propensa a la cochinilla es la la chaviana aquí ha estado una una lombriz una lombriz y ya que linda le estaba saliendo nuevas nuevas raícitas bonita esta bonita bonita para que también con esta tengo yo dos chavianas siempre me gusta verla acá adentro porque acá adentro es lo que se mete en las miren se mete en las las cochinillas casi no está muy como les digo casi le quedó igualita le quedó muy igualita la igualita la 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 maceta sea de ancho ya ya pero yo pienso que iba a estar muy bien hasta que se críe un poquito más y conseguirme esos trastecitos miren no quedó mal tampoco le quedó tan bien como hubiese querido a ver a ver a esta señorita miren una gaboide parece que es diferente que esta si porque tiene rosaditos mire no se como que la veo diferente por eso la cogí ay está un poquito medio duro parece así un trasplante que estoy haciendo rapidito 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 nomás uy aquí ha estado una lombriz un montón de lombrices no solamente un uy ay ay permiso permiso uy permiso niñas no quiero aplastarles no quiero que me hagan asustar ay a esta no la regué ha estado así misma muy encharcada y adónde te fuiste gatito está muy encharcada no la regué a la otra si la regué no quieres que esté ni una ni una ni una lombis por aquí quedándose luego me las encuentro a las lombrices hasta en la sopa creo por dónde por dónde camino están las lombrices mi hija mi hijo mi nieto les cogen a las lombrices y caminan como si nada mi hijo yo solo de pensar que es gusano nomás ya me da cositas de pensar nomás que es gusano a mí ya me da cositas y ahí va a tener tiempo para crecer un poco y con este sustrato que está con abonito va a quedar super hiper bien yo creo que ya no hago nada no hace más casa como es solo ocupada en mis plantas es que ya las veo de una manera no me gusta veo como ponerlas de otra manera cambiarles de puesto me paso todo el día miren quedó hermosa me paso todo el día ya mismo me han de querer dar la baja ya aquí en la casa me he traído la mi bro chica a esta la voy a cambiar miren miren esta maceta así la compre esta plantita entonces esta muy muy pequeña para para que este en esta macetota vean vean las raíces que tiene y se imaginan en que maceta esta miren entonces a esta la vamos a poner en esta aquí ya se queda más racional no sé cómo se llama miren si alguien sabe cómo se llama a ver si es que me ayuda la compre por diferente no no se me acabo los estos ah no aquí tengo pero necesito una tijera estos pañitos húmedos se le limpia la carita a mi a mi bebé yo los lavo y ya me sirven para las macetas que tienen mucho hueco ya y quedan bien no me acuerdo que iba a hacer con esto a ver esto aquí va a quedar bien la plantita no va a estar muy grande la maceta hasta que crezca como pequeño no fui la que le puse en esa maceta grandota creo que esta también la he rescatado ahí está también porque le he puesto una maceta grandota y ya la rescate para que se sienta bien aquí que dicen ustedes me estoy dedicando a rescatar plantitas es que de verdad si ustedes andan por ahí me darán la razón de que cuando están bien maltratadas que pena que da que pena que da que ustedes las quieren llevar a su casa las plantitas entonces eso es lo que me pasa a mí miren quedó perfecta ahora cuál más me falta a ver esta pongamos por acá no se venda para acá gatito porque usted me hace travesuras es capaz de botarme mis plantas por favor gatito quédese ahí ahí quédese ya ahora vamos a seguir ay no por acá tengo dos plantitas una cubic frost cubic frost tengo aquí mire casi me olvido es que estas estaban encharcadas estaban bien encharcadas y vine las traje y las puse aquí les dejé ahí sin sustrato igual a esta plantita ya se me han estado secando no pero ya se van a poner bien casi las dejo ahí que pena a ver a usted le voy a poner aquí sí queda muy bien no muy grande la maceta porque todavía está pequeña la la bebé no se venga por favor yo no quiero marcarle todavía estoy ocupadísima yo así así que por favor bebé quédese ahí eso quedó muy bien no no digo yo sí que me hago tierra hasta la cabeza me hago tierra el momento que el momento que me pongo a trasplantar creo que me encanta la tierra ya le lastimé ya le lastimé mire ya te voy a poner ahí mismo bebé pequeñita preciosa yo cuando era niña los tiempos que que hacía verano cogía unas ramas unas ramas de aquí se llama chilco cogía esas ramas y les levantaba el tiempo de verano les levantaba y como yo era pequeñita y el viento me llevaba con todo y rama a dejarme abajo en el filo de la quebrada y le invitaba a mi hermana cuantos años tendría unos 5 7 años miren que hermosa eso me gustaba cada vez que llegaba el verano que le invitaba a mi hermana a jugar así por ahí un tiempito pequeño que teníamos nos volábamos a jugar esta la voy a poner a ver si es que se propaga nos volábamos a jugar mientras mi mami no nos encuentra por supuesto mami nos encontraba en esta amarillita la vamos a poner a esta a esta bebé que resalte el color miren esta no es la perlebum es una rosadita que no sé el nombre como se llama si ustedes saben por favor si me pueden ayudar así era pues me encantaba el verano abajo en la huerta ahí ahí me gustaba que hice en la tarde era llenita de tierra me veía mi mami me metí en la acequia de agua a bañarme ahí en la acequia me bañaba esta tiene bastante raíces miren eso esta estaba bien encharcada y bien encharcada esta igual le boté la le saqué la de la de la tierrita esa le saqué la plantita y le dejé ahí que se seque porque parecía le iba a pasar algo miren qué bonita que quedó ya y ahorita me sobraron estas macetas ahorita vamos a trasplantarle esta plantita ay ay como te veo ay miren va a estar un poco difícil pero nada es imposible así que como decíamos si no nos arriesgamos no cruzamos el río entonces aquí vamos a ponerle tierrita su trato está bien suelto espero que así se mantenga bien suelto este trastecito está que ya no da más si le ven vean este era un balde era un baldecito de mis bebés de mis bebitos de mis bebitas cuando eran pequeñitas nos íbamos a la playa y les les hacíamos jugar con esto jugaban pues ay esta está bien difícil porque es bien creo que voy a tener que romper el trastecito porque por donde quiera ya está roto está roto por acá por acá este plástico en el sol se vuelve muy débil en vista que ya está roto rompamos de una vez acá también está roto me da miedo que se vaya a volar la planta con tanta fuerza que le hago miren la valeriana como me cría la hoja la hojita de esta valeriana no no huele lo que huele es las raíces a las raíces es lo que de las raíces es lo que se hace el agua en cambio la hoja vuelta se comen los gatos hay no que pereza está un poco difícil ya 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 miren miren el trastecito como está todo roto por todos los lados pero igual tengo que sacarle un poco de sustrato pero miren el peso como le hace vean este es un pachipito pachipito ovifero y este es uno de mis de mis preferidos miren el sustrato como es mío vean como está suavecito miren vean vean pero la voy a cambiar de sustrato porque ya es como dos años que está aquí en este sustrato la dejé que esté bien seca para poder para poderla trasplantar espero y no se rompa ni una ni una hojita porque es muy delicado ya A ver pongámosla aquí Miren las raíces como tiene Me faltó tierrita Me faltó tierrita Quietito ahí Esta tierrita me está esto Para ponerle la otra tierrita Me está estorbando No quiero que se me No quiero que se me Dañen ni una hojita Hay plantitas que son bien difíciles Ya se me cayó una hojita creo Por ahí Hay plantitas que son bien difíciles Para trasplantar ¿Qué pasó mami? ¿Qué pasó mami? Bien Demostré la vuelta Para ver como está Está hermosa Como que ya empezó a ser el verano Tengo que prepararme con mis plantitas Miren Está quedando preciosa Y no le he roto ni una hojita No le he roto todavía ni una hojita Espero terminar así Sin romperle ni una hojita Eso Eso L L L L Tenía mucho miedo Tenía mucho miedo la verdad De De trasplantarla Porque dije Ahora si se debe caer un montón de hojitas Quien sabe si se le rompe Un bracito Uy Estaba creo que sudaba Pero no Creo que si las trato con mucho cariño A mis plantitas Por eso creo que es que me quieren mucho Y ellas también Crecen hermosas Hermosas Ya Uy Que emoción Miren No se me rompió Vean De la emoción Que se me cayó Que pereza Pero vean Pude hacerlo Ay Sin que se me rompa mucho Bueno Esta es la única Que se me cayó Bueno Pero ya Estamos con la mesa Muy sucia Miren Como quedaron Mis preciositas Así quedaron Mis preciosas Miren las flores Miren las flores Como tiene Hermosas Bueno amiguitas Amiguitos Si les gustó mi video Pues No duden en suscribirse Darle manito arriba Activar la campanita Activar la campanita Para que youtube les notifique Cuando Suba nuevo videito Muchísimas gracias Por acompañarme A este Trasplante Y será Y será Hasta una nueva oportunidad De que les suba Otro videito Este video Este videito Ha sido Desde el canal De mar y campo Y plantas De acá de ecuador De la provincia Del pichincha Muchos abrazos Para ustedes Y grandes bendiciones Hasta luego Hasta luego